La aprobación de los paquetes fiscales de los municipios, así como del gobierno del Estado, dentro del periodo ordinario de sesiones, es cuestión de la voluntad política de quienes tienen la sartén por el mango, o las condiciones técnicas para ello existen, aseguró el diputado por el PAN, Eduardo Martínez Arcila. Las condiciones técnicas las hay, es un tema de voluntad política de parte del presidente del Congreso y del presidente de la Comisión Nacional. Ellos son los que, digamos que tienen la sartén por el mango en este momento, para determinar si se aprueba entre hoy y mañana todo el paquete financiero de los municipios y del Estado. El también diputado presidente de la mesa directiva del segundo año del ejercicio constitucional en el Congreso del Estado, consideró que la aprobación de estos paquetes no será un fast track porque existió el tiempo suficiente para su análisis, y en lo particular aseguró rechaza el cobro de doble patente para la venta de bebidas alcohólicas por internet o teléfono, aunque se manifestó a favor del cobro a extranjeros que visiten al Estado, como por el acceso a parques naturales acotando, que en este último no se debe cobrar a los quintanarruenses. Yo en lo particular, les aviso, falta que hablo también con mi coordinadora, para ver como PAN cuál sería nuestra postura final, pero en el tema del cobro a extranjeros que visiten el Estado, yo sí estoy a favor. Señaló que la postura en general del paquete fiscal del Estado será dada por la coordinación de su partido, y destacó que todos los paquetes presupuestales están dados para aprobarse el día de hoy o mañana y dependerá de la voluntad política tanto del presidente de la Jugo Copo como de la Comisión de Hacienda, por lo cual consideró no hay necesidad de un periodo extraordinario. Para Notivisión, José Palma.